Universal por hijos, jubilados y pensiones, se pagan 14.300.000 beneficiarios previsionales. Placa 2, director, vamos a ir más rápido porque ya la hemos descrito anteriormente. La placa 2 dice, 7.500.000 personas van a cobrar el bono de los 10.000 pesos. 7.500.000 personas, ahora le va a poner el director a ver cuándo me confirma. O sea, la primera placa son 14.300.000 personas que cobran servicios previsionales. La placa 2 te aclara que va a haber 7.500.000 beneficiarios de los 10.000 pesos. Y entonces vos tenés que sumar 14.300.000 más 7.500.000. ¿Ok? Andá sumando, andá fijándote. La placa número 3 te explica que los bancos, con atención al público, han aumentado sus turnos porque van a atender turnos de 15 minutos cada uno durante 7 horas corridas porque se ha extendido el horario para poder atender estos turnos, con lo cual los bancos trabajan 7 horas de corrido. Entonces tenés que sumar 14.300.000 más 7.500.000. Y ahora en la placa 4, de la cual esta placa 3 se anticipó, te explicamos claramente a la 4, director, que 7 horas de detención corrida, 5.000 sucursales bancarias en todo el país, 3 empleados promedio por sucursal, atienden un total de 28 turnos por día por empleado. Pero en la Argentina, todos los días, por día, van a salir a las calles 420.000 personas hasta el día 27 de abril. Claramente entonces, son 4.200.000 personas de acá al 27 que hay que sumar, 13.500.000 de asignaciones previsionales a UH más jubilaciones y pensiones, 7.500.000 de los 10.000 pesitos que el dictador Alberto ha decidido otorgarle a los...